Esta es la rampa más grande de todo el mundo. Una rampa de 90 grados. Esta se ve divertida. Vamos a bajar por cada una de ellas. ¿Y saben por qué les pedí que trajeran a un amigo? ¡No! ¿Por qué? Quien logre saltar lo más lejos posible, su amigo tendrá 20 mil dólares. ¡Chris, baja esta rampa tan rápido como puedas! ¡Muy bien! Sigue avanzando, turbo. ¡Aquí voy, aquí voy! ¡Ay, lo veo! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Pum! Chris, saltaste 511 metros. Carl, Chandler, el último es un huevo podrido. No soy un huevo podrido, en serio. ¡Badabum! ¡Uh! ¡Oh, me pesaste! ¡No! ¡Te dio! ¡Hacia adelante! ¡Ve adelante! ¡Es trampa! ¡Apestas! ¡Me diste! ¡Estabas en mi camino! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Es una broma? ¿369? Chris está en primer lugar. En esta rampa agregamos turbos de velocidad, un gran neumático y la hicimos empinada. ¡Ya! ¡No le pegues a eso! ¡No le pegues a eso! ¡Vamos, vamos! Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Bien, 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 bien. ¡Estrategia, Carl! ¡Estrategia! ¡Por el neumático! ¡Vamos! ¡Vuela! ¡Bien! ¡Vamos! Muy bien. 200. Chris sigue en primero, Carl en segundo, Chandler tercero. Estaría en segundo si Carl no me hubiera zapotado en la primera ronda. Estaríamos, estaríamos ganando. Caballeros, la siguiente rampa es una locura. ¡Ya! ¡Hasta la luna, Carl! ¡Hasta la luna! Y aquí tenemos un loop. ¿Un gran loop? ¡Buen control, buen control, buen control, buen control! ¡Aquí vamos, aquí vamos! ¿Qué le pasó a mi auto? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Voy en primero! ¡Vamos, vamos! ¡Voy en primero! ¡Lo tienes! Muy bien, Chandler, va en primero. ¡Vamos, Carl! ¡No, puede ser! ¡Oh, Carl, ya lo tienes! ¡Vamos! ¡Carl, tú puedes! ¡Vamos! ¡Sigue así, sigue así! Esto, esto no tiene turbo. No hay turbo, ¿ok? 249. Espera, Chris, no puedes regresar por la rampa. Si puedo hacerlo, lo haré. ¡Sí! ¡Vamos, bebé! ¡Distancia! ¡Oh! ¡Ay, nos venció! ¿Qué? Eres un tramposo. Enójense todo lo que quieran. Pero es que soy muy bueno. Chris, no te creas tanto. Te fuiste para abajo y luego subiste. No está permitido. Siendo honesto, no lo sabía. ¿Qué importa? ¡Vayan todos! ¡Ya! ¡Bebé! ¡Sí, amigo! ¿Qué pasó? ¡Salta, Carl! ¡No! ¡Arréglalo! 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 ¡No es posible! No, tenemos que regresar. ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! ¡No! ¡Te golpeó! ¡Tramposo! ¿Qué pasó? ¡El verde hace trampa! ¡No es trampa! ¿Cómo es que no chocaron? ¡Chris, vencimos a Chandler! ¿Qué? ¡En serio no vi nada! Seguimos en primero. Nos empujó en el aire. La siguiente rampa tiene muchos obstáculos. Si sobreviven a la rampa, verán muchos bolos. Si le dan a los bolos, les daré un extra de 100 puntos ya. ¡Ay! ¡Necesito 100 puntos! ¡Vamos, vamos! ¡Necesitamos mil! ¡Gana el dinero, Carl! ¡Gana el dinero! ¡Ok! ¡Ok! ¡Justo por ahí! ¡Justo por ahí! ¡Justo por ahí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, bebé! ¡Oh, sí! ¡Ay, no! ¡Carl! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Los venceremos! ¡Oh, me fui muy lejos! ¡Ven! ¡Oh, oh! ¡Los dos se pasaron! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Dale a los pinos! ¡Ah, ok! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo intentaste, Carl! ¡Carl! ¡Apenas y saltaste algo! ¡Es porque le pegué a una! ¡Carl! ¡Estamos en último! Amigo, estamos en segundo lugar. ¡Esta es la montaña más alta de todo GTA V! ¡Es grande! Y pusimos una rampa ahí, ya. ¡Vamos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Oh, pues sí, vuelta al frente! ¡Voy en control! ¡Voy en control! ¡Uh! ¡Mira! ¡Chandler, aléjate de mí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡No puede ser! ¡Oh, Chandler! ¡Uh! ¡Sigue yendo! ¡Carl! ¿Qué estás haciendo? ¡Carl! ¡Uh! ¿Por qué eres tan bueno? ¡Antes solo jugaba este juego! ¡Eh! ¡Oh! ¡Fácil! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Vamos! Caballeros, les dejaré repetir este salto. ¡No se golpeen! ¡Ya! ¡Control! ¡Control! ¡Bien! ¡Lo tienes! ¡Vamos! ¡Casi lo tienes! ¡Vamos! ¡Vamos, Carl! ¡Ese es mi compañero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Vamos! ¡No me pegues! ¡No! ¡Sí! ¡Somos buenos! ¡Mírenos! ¡Sí, sí, sí! Chandler, contrólalo! ¡Tú puedes, Chandler! ¡Tú puedes! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, sigue así, Chandler! ¡Esta es la rampa real, bebé! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Eh, Chandler! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Vencimos a Carl! Nos vencieron. Caballeros, esta rampa está en lo más alto. Es una locura. Quiero que avancen al mismo tiempo. ¡Ya! ¡Ve, ve, 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 Carl! Vamos, vamos, vamos. Empieza con ese gran loop y luego todo abajo. ¡Ve, ve, ve! ¡Arriba! ¡No puedo ver! No puede ser. Esta es... ¡No puedes regresar! ¡Ve! ¿Qué es esto? ¡Ve! ¿A dónde vas? ¡Salta, Carl! ¡Salta! ¡Salta, Carl! ¡Bum! Ahora los tres están en el aire. Lo tenemos, amigo. ¿600 metros? ¡600 metros! ¡Oh! ¡Oh! Chandler no aterrizó suave. ¡598, vaya! ¡Nee! Para la siguiente rampa, sus amigos lo harán. ¿Cómo? Tú puedes, ahí. Aquí tienes, amigo. ¡Ok, ok! ¡Ya! ¡Uh! Tarek, me voy a enojar contigo. Ok, sigue corriendo. Vas muy bien. ¡Vas bien! ¡Turbo, turbo, turbo! ¡Tarek, otra vez! ¡Tarek, otra vez! ¡Turbo, ya! ¡Bum! Saltaron, saltaron. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Ok, esperaste a estar en el aire y adelante. ¡No tan abajo! ¡Oh, no! ¡No vemos! ¡Ustedes son muy malos! ¿Cómo lo hicieron? Estuvo bien, estuvo bien, estuvo cerca. Lo hiciste bien. Estoy tan arriba. Estoy al borde del espacio. ¡Guau! ¿En serio, no hay nada acá arriba? Excepto esta rampa gigante hacia la tierra. Chris, necesito que vayas en reversa porque los estás destruyendo, amigo. ¡Sí! ¡Sí! Iba a estrellarme en ellos. Muy bien, ahora ya avancen. Todos avancen. ¡Ve, Carl, ve! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Lo tienes, lo tienes, lo tienes, Carl! Necesito regresar al camino. ¡Sí, eres bueno, eres bueno! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Me encanta perder dinero! ¡Perder dinero, bebé! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! Muy bien, ahí están los molinos, los molinos. ¡Ay, no quiero darle a los molinos! ¡Verdia lo está haciendo bien! ¡Bebé, bebé, bebé, salta! ¡No puede ser! ¡Carl es un gran jugador! ¡Estoy intentando ir en reversa! ¿Por qué? ¿Pero qué te pegó? ¡Estoy girando! ¡Ah! ¡Oh! ¡No puede ser Chandler! ¡No! ¡Eso por qué! ¡Eso por qué! ¡Eso por qué! ¡Es muy difícil! ¡Es más difícil que normal! ¡Uh! Ahora volteate. ¡Eso es sí! Aún así lo logró. ¿Qué tal, eh? ¡Soy mucho mejor que todos! En la siguiente rampa, atraviesas el neumático, luego caes. Es aterrador. Carl y Chandler, amigos. Gris está hasta atrás. ¡Está muy lejos! Avancen cuando quieran. Les recomiendo que sean equipo o puedes ir solo, Chandler. ¡Ya voy! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Cada club puede ser! ¡Amigo, eso es trampa! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Gris! ¿Qué te pasó? ¡Gris! ¡No importa! ¡No importa! ¡Lo tengo! ¡No te preocupes! ¡Lo tengo! ¡Lo tenía! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Vamos! Ambos, Chandler y Chris no pudieron saltar en esta rampa. No puedo creer lo desafortunado que soy. Y ahora, la rampa más grande de todo el mundo. Va muy abajo. ¡Vámoslo! ¡Muy bien! Chris va en primer lugar. Chandler y Carl están básicamente empatados en segundo. Aquí no hay reglas. Se pueden golpear. Hagan lo que quieran, caballeros. Se deciden los 20 mil. Ah, los tomaré. Por eso, avancen ya. Bebe, 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 bebe. Pégale, sácalo. ¡Sí, sí, sácalo! Bebe, 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 todo derecho. No te pegues. Lo tienes, lo tienes, lo tienes. Lo tienes. Control. Hermoso. Hermoso. Chris, vas muy rápido. ¡20 McFlurries, bebe! ¡20 McFlurries! ¡20 mil, 20 mil! ¡20 mil dólares! ¡Vamos! Todos los chicos están en el aire. ¡Oh! 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 ¡1.300 metros, bebe! ¡Vamos! ¡Galarás, amigo! ¡Seguimos! ¡Oh! Se y Tarek, siento decirles esto, pero Ethan ganó 20 mil dólares. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Estuvo cerca. Si te sientes mal por Tarek, ve este video. Le pagaré cada que alguien lo vea. Y si te sientes mal por Sey, no lo sé. El video se acabó. ¡Seguimos! ¡Chau! ¡ Coz!